Una cosa Gandhi, llorarás cuando me vaya, sufrirás, llorarás, ya lo verás, ahora Dice Llorarás cuando yo me vaya, me encanta Sufrirás al no tenerme en tus brazos Recordarás lo mucho que yo te amé Llorarás cuando yo me vaya, mañana Sufrirás al no tenerme en tus brazos Recordarás lo mucho que yo te amé Las promesas que me hiciste entiéndose y entiéndose Hombre, cobarde y mentiroso Te burlas de mi amor y me dejaste solita Sabiendo que yo te amaba Llorarás cuando me vaya lejos de tu lado Sangrarás por dentro Llorarás por fuera Qué cruel será tu pesar Así te canta, canta Gandhi del Perú Vamos ahora Llorarás cuando yo me vaya, mañana Sufrirás al no tenerme en tus brazos Recordarás lo mucho que yo te amé Llorarás cuando 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 yo te amé Y vamos soñando y gozando Mi gente linda de Walá ¿Dónde está Walá? José Nero, Norma Montalvo ¿Y dónde está Noris Lázaro? ¡Arriba, Tarma! Isaac Llevas, salud Gracias Llevas Así me pagan en la fita Por inocente quise serán De años errores se aprende Juro que no volveré a hablar Así me pagan en la fita Por inocente quise serán De años errores se aprende Juro que no volveré a hablar ¡Ese es el cateo! ¡Vamos! 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 ¡Hombrosa! ¡Uy, Júria! ¡Ambocándose! ¡Varía pues! ¡Nos vamos a Julieta!